Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión de Onda UNED y por ser parte de esta conversación que vamos a tener en esta ocasión con Dagoberto Núñez Picado. Él es investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, el CICDE, que pues siempre nos trae investigaciones muy interesantes y en este caso pues nos van a estar presentando o nos va a estar conversando Dago acerca de la investigación espiritualidad de mujeres mesoamericanas a partir de una dimensión interseccional dominante en su vida y esto a la luz de certámenes realizados por el Centro de Producción y Comunicación Voces Nuestras entre el 2012 y 2013. Una investigación realizada precisamente por Dagoberto Núñez Picado y Andrey Pineda Sancho como auxiliar y parte del eje de axiología religiosa del CICDE. Contanos un poco, Dago, un poco para iniciar conversando precisamente sobre cuál es la vinculación que hay en estas historias de vida con el tema de la violencia interseccional y un poco explicar el concepto de la violencia interseccional a nuestra audiencia. Claro que sí. Sebastián, muchas gracias por esta oportunidad de comunicar a más públicos de los que han podido llegar a las actividades presenciales. El concepto este de violencias interseccionales es un concepto muy trabajado dentro del feminismo pero debatido por las teorías feministas, a veces señalando más que es una especie de metodología y por lo tanto se queda ahí muy en lo instrumental. Otras autoras como las que yo leo y recomiendo, digamos, con las que yo seguí, que bueno, Elizabeth Schuller, Fiorenza, Kimberly Scott, estas autoras sostienen que hay un enfoque ahí más que una instrumentación metodológica y analizando y viendo con cuidado sus conceptos, la idea de las violencias interseccionales es toda una reivindicación del feminismo contemporáneo y de crítica, de autocrítica dentro del movimiento feminista para lo que ellos llaman también feminismos, contra lo que llaman ellos feminismos hegemónicos, es decir, los feminismos que piensan las reivindicaciones de las mujeres muy desde, por ejemplo, la mujer blanca, la mujer de los países centrales, es decir, hay una crítica muy seria, muy fuerte dentro del movimiento feminista en el que se plantea que hay que analizar muy bien en qué momento alguien que vive una violencia, a qué obedece el que responda, por decir así, de una manera no pasiva a esa violencia. Digamos que el principio parece ser, el principio fundamental es que, bueno, mujeres y hombres todos estamos cruzados, estamos totalmente atravesados de múltiples experiencias y que a veces cuando nos encontramos con alguien lo que mostramos es una faceta y a veces tenemos en el lenguaje popular el dicho de que conozco a fulano o a fulana como en la palma de mi mano. Una frase muy hecha, pero muy poco real, porque si uno a sí mismo, digamos, se esconde la mano y después se reta a describirla, rara vez sabemos todas las curvas que tiene esa mano, todas las señales, los quirománticos y quirománticas, ¿verdad?, quienes leen las manos nos enseñan que ese asunto de saber describir en detalle la palma de la mano es todo un asunto. Es decir, esto es análogo a lo que podemos conocer incluso de nosotros mismos. A veces, para citar el concepto de violencia interseccional, todos reaccionamos a las violencias, pero no a las mismas violencias ni del mismo modo. Por ejemplo, en la exposición de ayer, cuando estábamos exponiendo ante la comunidad universitaria el informe, una de las panelistas, Silvia Regina de Lima, que es la directora del Departamento Ecuménico de Investigaciones, hacía la observación de que cuando ella va en carro, va manejando y en la calle la violentan más, no por ser mujer, sino por ser negra. Es decir, y ella... O sea, que eso incrementa, digamos. Exacto. Y entonces, el tipo de violencia que ella recibe es que váyase a cocinar a la casa, ¿verdad? Es decir, pero antes que eso es negra, váyase a cocinar. Sí, o sea, tiene una doble discriminación, que aunque superemos la discriminación en contra de las mujeres, todavía queda la otra por superar, es mucho más difícil. Sí, y ahí está lo que ella siente. Esto es clave en la violencia interseccional y en la relación que hemos hecho con las espiritualidades. Nosotros consideramos que el abasto, el alimento de las espiritualidades está en la capacidad de respuesta que tenemos al salir por nuestra dignidad frente a otros, frente a violencias, frente... Las mujeres, digamos, viviendo en una sociedad tan desigual como la que estamos, viven, experimentan muchísimas más formas de violencia que las que experimentamos los masculinos. Entonces, por ejemplo, una mujer de edad muy temprana, una niña adolescente, negra, de un barrio marginal, o sea, en condiciones de pobreza, es decir, va acumulando, por decir así, una cadena de violencias que real o potencialmente están ahí, como una amenaza constante. Es decir, puede ser más víctima de discriminaciones, de abusos, de violación, que otras niñas que no tienen su condición. A este fenómeno de múltiples vulnerabilidades en las que se encuentra es que responde el concepto de violencias interseccionales, es decir, son tantos los caminos por donde puede entrar la violencia en la vida de una persona, según sus flancos de vulnerabilidad. Y, del mismo modo, el tipo de respuesta, llamémosle espiritual, es decir, de salida por la propia dignidad, digamos, es la persona o el grupo el que está consciente qué reclamo debe hacer y cuándo y cómo hacerlo. Entonces, ese vínculo entre la violencia interseccional que se sufre y la reacción para no padecerla pasivamente, sino para activar defensa, es algo de lo que aquí, en nuestro estudio, hicimos el esfuerzo de analizar. Y por eso le llamamos, ¿cuál es la violencia interseccional dominante? Es decir, analizamos más de 100 historias de vida del millar que había pensando en ese esquema. Ahí fuimos creando escaneos, digamos, verticales y horizontales a lo largo de la historia de vida de las personas, como también desde el punto de vista de las categorías de análisis que escogimos. Por ejemplo, desde el punto de vista horizontal establecimos como tres grandes categorías, que era, ¿qué era lo que constituía para una persona, para una mujer de estas, de todos los países de Mesoamérica, ¿verdad?, de cada uno de esos países, ¿qué era lo que constituía, por decirlo así, la fuente de su autoridad espiritual? Es decir, ¿en qué sentido una mujer, digamos, a qué reaccionaba? Y a eso era la autoridad espiritual. Es decir, por decir, autoridad espiritual es aquí como explosión de sentido en términos de que la persona dice hasta aquí llegue. Explosión de sentido sería... El punto en el que ya no aguanta más. Ya no. Lo que decimos que el vaso se desbordó ya. Exacto. Ahora, el vaso se desbordó significa, en el caso de espiritualidad, no es solamente un arrebato de ira. Es una capacidad de respuesta que cuestiona profundamente a quienes ejercen violencia y empoderan a la persona que respondió. Claro, fue ese. Sí, entonces, y vamos a ver cuáles fueron estos, digamos, en general ya tras el análisis, cuáles fueron las tendencias que encontraron, o sea, cuáles eran esos puntos de explosión, digamos, cuáles eran las violencias más prevalentes en las narraciones de todo lo que ustedes lograron descubrir. Bueno, uno de los capítulos del informe, es el más grande, tiene 100 páginas, el informe tiene como 550 páginas. El capítulo donde describimos, donde vamos ilvanando, digamos, cuáles son las violencias más recurrentes, es, por ejemplo, violencia desde el punto de vista religioso, la violencia que le ejerce a una mujer, las imposiciones sobre su cuerpo, las violencias que le impone a una mujer, el que la espiritualidad que le ofrecen no tiene nada que ver con ella, sino que tiene que ver con las jerarquías de las iglesias, ¿verdad? Y lo que le hacen es que le colocan por espiritualidad unas funciones totalmente de limpiar la iglesia, de recoger la plata, de escuchar siempre, nunca poder decir nada, hablar en los espacios. Entonces, hay una violencia, digamos, de carácter espiritual, religioso, digamos. Entonces, hay otras violencias por donde ellas pasan y a las que reaccionan, que son de clase. En su conjunto, las historias recogen muchísimo el reclamo, digamos, de ser víctimas, de que por ser pobres, financieramente, les caen una cadena, o sea, una gran puerta, por ejemplo, de entrada, la violencia económica para otras violencias, ¿verdad? Como de sexual, de física, de género, etcétera, étnicas, etcétera. La violencia étnica tiene particularidades también. La violencia que tiene que ver con el respeto a la diversidad, ahí está presente, digamos, hay mujeres lesbianas cuyos relatos estudiamos y cómo sistematizan su necesidad de articular respuestas desde esa condición, de su lesbianismo. Tienen que pelear contra la propia autocomprensión, digamos, de qué les pasa, de por qué soy así, y encima tienen que tratar de sobrellevar, bueno, todo... Eso hacia los demás. Exactamente. Bueno, entonces, después, la violencia adultocéntrica, muchas de las historias hacen el recuerdo de cómo vivieron violencias siendo niños y niñas, y cómo las quisieron acostumbrar a que se naturalizaran esas violencias, pues simplemente desde la condición de niño a de niña, que se acoplaran al estilo, al modelo patriarcal, del régimen patriarcal de vida, en el que las mujeres, pues, quedan totalmente convertidas en víctimas, y además parece que el sistema les pide que estén felices ahí. Digamos que el perfil... A mí las espiritualidades que emanan de ahí, obviamente, son no teocráticas, por decir así, no clericales en lo religioso. Es decir, los argumentos que ellas plantean, por ejemplo, hay mujeres haciendo arte y que cuentan sus vidas, y cómo el arte es la alternativa que ellas encuentran para canalizar su espiritualidad. La danza, ¿verdad? La poesía, es decir, el trabajo tal y como lo realizan. Por ejemplo, hay artesanas que cuentan cómo hay una espiritualidad en el trabajo que hacen con sus manos y en lo que ofrecen, lo que están construyendo y cómo eso está integrado a su vida. Incluyendo también todo tipo de trabajo, digamos así, artístico, creativo, comercial, todo lo que hacen, lo integran y lo expresan de una manera muy, por decir así, unitaria, no dualista, tenemos ahí una espiritualidad, digamos totalmente, llamémosle así, unitaria, integrada, monista, a diferencia de las espiritualidades descorporizadas, sin subjetividad, para, ¿verdad? Desubjetivadas, vaciadas de la emocionalidad, de los vínculos comunitarios que las mujeres buscan, muchas de las luchas ambientalistas que lideran, tienen tal energía y perfilan tales espiritualidades, tales, como por ejemplo pensemos, no tengo testimonios directos ahí, pero hay hondureñas que fueron amigas de Berta Cáceres y cuentan un poco la espiritualidad del río, como la entendían, de las niñas del río, eran ellas mismas en el fondo, era entender en la naturaleza toda la fuente de vida, de la unidad de todo lo viviente y de ellas como parte de ese... Entonces, hay una canalización de espiritualidad ligada al no extraccionismo, al ambientalismo, al antiteocratismo, al anticlasismo, y muy centralmente, también porque las historias de vida en las que baso el análisis, son historias de vida que llevaron una inducción por parte del Centro de Comunicación Voces Nuestras, que fue el que recopiló todo ese trabajo y lo promovió, este Centro de Comunicación... Sí, digamos que no son historias, digamos que uno diría, de a cualquier mujer que la escogieron y ya, sino que hay, digamos, un trabajo previo de conciencia, ¿verdad? Exacto, ese trabajo previo fue muy importante porque fue de género sensitivo, digamos. Se fue acercar un poquito que como mujeres, desde el cuerpo de las mujeres, desde la comunalidad que plantean las mujeres, desde la emocionalidad de la mujer, todo eso permeó y hizo que las historias salieran, por decirlo así, enriquecidas, aderezadas, con ese... dentro de ese caldo, y al contar ellas, están por primera vez, muchas de ellas lo confiesan, sintiéndose integradas, sintiéndose unos seres unitarios, no fragmentados, no tan radicalmente dependientes, ¿verdad? Podemos decir que los itinerarios, o sea, el camino espiritual que desarrollan estas mujeres, en lo que... aquí estoy hablando muchísimo de las que están dentro del concepto que unimos en la noción de cuidado de sí, es decir, la espiritualidad del cuidado de sí, una espiritualidad en la que ya ellas no se posponen, ni posponen sus intereses, ni su sensibilidad, sino que ya empiezan a anteponer lo que ellas son y saber que desde ahí va a salir una propuesta humana, una propuesta espiritual, ¿verdad? Un camino, un modo de relacionarse. Entonces, lo más interesante, a mí me parece, de esta... y lo decía, no lo digo yo solamente, sino que lo decía Silvia Regina ayer, que tal vez el aporte más importante de esta investigación está en haberse animado, habernos animado el equipo, André y yo, siendo masculinos, y no teniendo, digamos así, la mirada femenina, la mirada... pudimos adquirir algo de mirada feminista. Es decir, muy difícil, muy, digamos, seguramente precaria y muy apenas inicial, pero ahí está un intento de decir otra espiritualidad, de canalizar otra espiritualidad, de tratar de descubrir otra espiritualidad, otras fuentes de autoridad espiritual, lo que también... Pero qué importante que los hombres nos demos a esa tarea también, porque, digo, nada hacemos si todas las mujeres entran en conciencia, pero nosotros no, ¿verdad? Y nosotros, de alguna forma, tenemos que digerir el tema y también explicárselo a otros hombres, ¿verdad? Que no han sido... no han tenido la oportunidad de hacerlo también. Sí, eso que decís, ahora que lo decís, te agradezco. A mí me preguntaron algo así y no respondí con la claridad que estás respondiendo vos. Yo pienso que es un mensaje muy importante para otros hombres. Yo creo que los destinatarios nuestros no son tanto mujeres. Me refiero, ni mucho menos, el feminismo crítico y feminismo progresista. Es decir, no tenemos nada que... ni pretendemos enseñar nada al movimiento feminista. El intento de decir una palabra con mirada feminista sobre este tema es que acerque a otros masculinos la sensibilidad por entender, por un lado, la cadena de violencias interseccionales en la realidad cotidiana de las mujeres desmarcarse de ese papel tan complaciente y tan cómplice del patriarcado que nos hace no ver eso y a veces ser parte de la violencia. Es decir, muchas veces ser parte de la cadena de violencia porque a veces, a un jugo, digamos así, pretendiendo no ser machistas resulta que contribuimos a algún elemento de la cadena de violencia. Por ejemplo, toda vez que invisibilizamos esfuerzos que hacen mujeres y que les está costando más de lo que nos ha costado a cualquiera de los hombres. Es decir, los triples estándares, los dobles estándares que se les está pidiendo a las mujeres para todo, en todos los ambientes. Es decir, de eso tenemos que ser tan conscientes y a veces somos tan poco sensibles, ¿verdad? Que contribuimos a más violencia precisamente porque las mujeres y aquí hablo de colegas y hablo de otras mujeres con las que entramos en contacto esperan de nosotros un mínimo de esos. Y a veces no somos capaces de sentirlo ni de verlo y acumulamos más. Pero es que también tenemos que construir una nueva masculinidad. O sea, ahora la tarea nos toca a nosotros. Exactamente, exactamente. Por eso yo diría que sí, que está muy bien dicho lo que antes decías, que otros hombres se enteren y se sensibilicen de estas realidades, de las violencias interseccionales y de que hay espiritualidades muy alternativas en las comunicaciones, en los mensajes, en las palabras, en las acciones, en los gestos de las mujeres, de muchas mujeres que están cerca de nosotros y que tenemos que ser capaces de escucharlas. Las espiritualidades que escuchamos, los masculinos, son espiritualidades demasiado establecidas, demasiado oficializadas. Tal vez, Dago, un pensamiento que me viene, no conozco, digamos, la muestra de las mujeres, digamos, si eran, qué sé yo, católicas, agnósticas, no sé, o si eran, digamos, imagino por el perfil que uno conoce de voces nuestras que eran mujeres, digamos, en alguna posición de vulnerabilidad de diferentes países centroamericanos. Pero, digamos, en toda la región centroamericana ha habido cambios importantes en la espiritualidad, han entrado nuevas corrientes religiosas que se han reforzado muchísimo en los últimos años. Pero la sensación generalizada que uno tiene, por lo menos como comunicador, que puede estar equivocada, es que muchas de esas nuevas espiritualidades, lejos de ser más abiertas y más, digamos, más inclusivas de la visión de las mujeres, digo, muchos de los grupos evangélicos que ahora incluso están representados en la asamblea legislativa o en otros lugares, son peores que el promedio de la visión católica que era la religión dominante antes. Entonces, qué difícil pensar esto de las espiritualidades en un contexto en que no sé si estamos ante una regresión o cómo lo ves vos. Sí, yo creo que es quizá el otro aporte que hace este trabajo es teológico, en el sentido de que cambia el punto de partida de las teologías dogmáticas y tradicionales. Toda teología tiene que dar cuenta de fuentes, digamos, de sabiduría. Ahora, uno no puede, digamos, desde una teología, llamémosle más profana, más impura, más, una teología más inclusiva, uno no puede hacer lo que venía haciendo la teología clásica, la teología dogmática, que es separar a tal punto los aspectos de sus fuentes de conocimiento que nunca llegaban a dialogar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los fundamentalismos? Y aquí, fundamentalismos cristianos, y si fueran también fundamentalismos mayenses, también, ¿verdad? Es decir, hay quien agarra los textos sagrados, sean mayas o sea la Biblia, y sea el primero o el segundo testamento, lo que sea, y los absolutiza, y empieza una lectura fundamentalista. Uno puede hacer lectura fundamentalista de todo, no solo de libros sagrados. Pero, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está fragmentando, pensando que, por ejemplo, el registro escrito es inocente. No, es decir, hay un mundo detrás del registro escrito. Y ahora voy a hacer una analogía con lo que hace Voces Nuestras, que es genial, lo que hacen ellas. Es esto. Digamos, pensemos que la teología, por mucho tiempo, la teología más tradicional, acude a las escrituras cristianas, digamos. Y de ahí, dice que ilumina la realidad. La realidad cotidiana de las personas, en las prédicas y todo eso, y la realidad social, en los documentos sociales de la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, algunas iglesias, como la católica, además tiene toda la doctrina de los papas históricamente, que es otra fuente de interpretación que tiene como muy querida. Porque es un poco como decir, bueno, por aquí nos estamos comportando ortodoxamente católicos, igual que diría una iglesia luterana, ortodoxamente luterana. Aquí no nos estamos saliendo de los, si fuéramos, melonitas, lo que quieran. Ok. Todo eso es respetable, todo eso está bien. Ahora, ¿qué es el punto de partida que nosotros queremos desde una teología que llamamos impura? Es esto, que se tome en serio que los seres humanos que dieron testimonio y que compartieron la vida, que luego generaron diálogos y escrituras, pero antes de generar esas escrituras, generaron, eso pasó por leyes, pasó por bailes, pasó por, es decir, hubo un mundo vivo que fue expresión estética de los conocimientos, de los sueños, de la imaginación, de estos seres humanos que luego fue pasando a formas rígidas, por ejemplo, escritas, por ejemplo, y muy editadas, porque todos los textos sagrados han sido editados, le han quitado partes, le han agregado otras. Tal vez la diferencia entre los hechos y los ecos de la historia, ¿verdad? O sea, ¿cómo, qué fue lo que sucedió, en qué sociedad estaba inmiscuido, digamos eso, pero luego que de esa realidad es lo que trasciende, es lo que se edita y es lo que se nos dice hoy, es muy fácil ver románticamente una situación que sucedió hace dos mil, tres mil años, pero bueno, haberla vivido es otra cosa. Sí, los referentes vitales de los textos sagrados no hay que olvidarlos y hay que estudiarlos y hay que entenderlos, hay que ser, por decirlo así, hacer lecturas de proporcionalidad, por decir así. Esos textos son testimonios, son ecos de lo vivido y que se han fijado. Entonces, y eso produjo un conocimiento, una sabiduría. Es decir, no, digamos así, así como hay patrones fundamentalistas que pretenden que esa letra dice así y eso es lo que significó, eso es lo único que significa, pues también hay lecturas de sabiduría, de esos textos que dicen, bueno, aquí lo que vale es el testimonio. Estas personas nos están contando la vida desde hace mucho. Ok. Entonces, miremos hoy a los seres humanos que somos y a las personas que viven una búsqueda profunda de sí mismos y una búsqueda de comunión con los demás en la forma de organizarse, en la forma de compartir y miremos ahí como si fuera una revelación de algo sagrado en el presente y en el futuro y en el pasado. Es decir, la fuente vital de lo sagrado está tan presente en la vida hoy como lo estuvo en aquel pasado que quedó retratado, quedó testimoniado en los textos sagrados. Si hagamos una lectura, llamémosle así, diría Esquilio, ve que es el teólogo que me inspira en esto, hagamos una lectura de proporcionalidad, hagamos, allá hay un texto que inspira, que fue inspirado por acción y por celebración y por luchas y por sueños. Aquí tenemos seres vivos, hagamos una lectura de que aquí hay seres vivos soñando, imaginando, luchando, queriendo, cosas para sí, para los demás, cosas que son particulares, que ya no son como aquellas, porque esta sociedad no es aquella, hagamos una lectura de proporcionalidad, pero respetemos la dignidad, la búsqueda de comunión, la búsqueda, las alternativas, las grandes preguntas que se hacen a estas gentes, los sueños de estas gentes y ahora sí, no importa, podríamos encontrar en textos sagrados cuestiones afines, pero que ahí hay autoridad espiritual, no cabe la menor duda, es decir, cambiar al registro de lo viviente, de lo vivo, de la organización humana, cambiar el registro, hay que mirar al ser vivo, al ser viviente, al que está hoy acá y no solo verlo desde lo que estuvo, exactamente, y mirar los testimonios de los libros sagrados como lo que son testimonios. Tal vez, Dago, ya nos come el tiempo, pero hacerle tal vez de todo lo aprendido una reflexión final a quien nos ve y nos escucha de qué podemos aprender de estos testimonios y qué podemos hacer cediendo desde nuestra posición de poder o más bien luchando de nuestra posición de no poder dependiendo de donde estemos para, digamos, que podamos ver el mundo de una manera distinta y podamos incluir estas visiones de sabiduría y dejemos de lado un poco esa rigidez social, ¿verdad? Hay un concepto que a mí me gusta mucho y que es teológico, básicamente, es el concepto de ecumenismo, hay que tratar de criticar una forma de ecumenismo en la que una iglesia poderosa convoca a las demás para decirles cómo son las cosas, esas otras iglesias si se quieren sumar como sucursales van a llegar, digamos, todas las convocatorias de ecumenismo que hacen las grandes iglesias como la católica y tal, pues, terminan en buenas intenciones incluso con papas como Francisco, que es un gran teólogo y un gran pastor. el principio de ecumenismo lo que nos diría es que, digamos, convoca mucho a lo que hoy se conoce como interculturalidad, es decir, la capacidad que tenemos de que las veces que nos encontramos como seres humanos seamos capaces de entender que tenemos una particularidad que ofrecer pero que tenemos también muchas particularidades ajenas de las cuales aprender. digamos que quizá este mundo de los testimonios que recogieron en voces nuestras de una manera tan genial porque resulta que recogen procesan las personas escriben y después bueno, se respeta quienes quieren publicar o no pero además se crea otra vez se devuelve la voz a través de producciones radiofónicas que de las personas que quisieron que también sus voces salieran por ese medio es decir esa elaboración de devolución es la que yo siento que es genial y tiene mucho que ver con el concepto de ecumenismo por ejemplo de soltar la posición de poder digamos exacto y saber que es posible un poder compartido y un aprendizaje compartido y en las tradiciones espirituales simplemente sentarse a ser capaz de celebrar la belleza de lo que es el encuentro de seres humanos distintos de seres humanos que por ejemplo voy a hacer una especie de caricatura si en los ecumenismos en países más más inclusivos de lo diverso pues entra por ejemplo el vudú conversando con no sé las tradiciones he leído un poco en los países más afro hay una gran diversidad de la santería hasta los dioses se integran pero se acepta el poder de lo que la espiritualidad del otro pero cuando uno ingresa a la posibilidad de entregar lo propio hace un gran esfuerzo de lo que llamaría de Edith Stein de empatía la empatía no se improvisa es la profundidad espiritual de intercambio por excelencia es la capacidad que popularmente se dice de ponerse en los zapatos de otro en los zapatos de otro se pone uno pero lo primero que hay que hacer es quitarse los propios zapatos no puede uno meterse en los zapatos de otro con los zapatos que anda ese es el reto ecuménico por excelencia bueno nos quedamos con esa reflexión quitarnos los zapatos y a partir de entrar en esa posición de auto quitarnos el poder ponernos los zapatos en los zapatos del otro y tratar de comprender verdad así que bueno te agradecemos de verdad Dago por esta conversación que hemos pedido tener con vos acá en Onda Uned este pues lamentablemente nos come el tiempo muchas gracias Sebastián y gracias por la oportunidad y a Megan también muchas gracias si a Megan que pues nos ha estado colaborando también acá con las con las imágenes que van a quedar de esta de esta entrevista este es el informe de la investigación espiritualidades de mujeres mesoamericanas a partir de una dimensión interseccional dominante en su vida a la luz de los certámenes voces nuestras 2002 a 2013 hecha por los investigadores Dagoberto Núñez Picado que estuvo con nosotros y Andrey Pineda Sancho como auxiliar en una de las líneas de investigación del centro de investigación de cultura y desarrollo SIC de la UNED de axiología religiosa muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta transmisión quedamos aquí pero esperamos que usted siga en sintonía de todos los contenidos que le traemos a través de ondauned.com gracias 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 gracias